¿Cuál le gusta al caico? La de mujer, la otra camina No, 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 ese muy tado ¿Qué haces? Yo abrimos, ¿qué dice? Estoy hablando que si dónde yo ¿Cuál le gusta el caico? A la de mujer, mujer le gusta ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Perdón chamos, no? Ah, bueno Woman, woman ¿Perdón, mujer? No, mira, dormimos con un woman Mujer, mujer Esa, esa Nadie ni el corazón Tú me has robado la paz y el alma en el fuego de tu amor Tú me has robado la paz y el alma en el fuego Tú me has robado la paz y el alma en el fuego de tu amor Tú me has robado la paz y el corazón entre tu amor Tú me has robado la paz y el alma en el fuego de tu amor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!